Las primeras planas a las cabezas, le quiero presentar el cartón de hoy con el queridísimo Monero Manrique, en la inigualable y talentosa voz del queridísimo Biomayín Bu Dombroski. Aquí está el cartón de Monero Manrique. Síguenos en las redes sociales de Luces del Siglo. ¡Puro tango! ¡Vamos con mi ley! ¡Puro escalerón! ¡Vicente Fox! ¡Mario Valday Lloya! ¡Iván Duque! ¡Mauricio Macri, ese boludo! ¡Urgí Quiroga! ¡Mariano Rajoy, hostia y olé! ¡Y estos boludos quiénes son! ¡La casta de fracasados que apoya la campaña de vos! Síguenos en las redes sociales de Luces del Siglo. Ediciones Pata de la Cama presenta... ...el carnal Marcelo y su nuevo libro, La Soberbia, chatos. Autobiografía no autorizada que rediseñe el camino hacia la presidencia... ...de su colonia. ¿Aquí me ven, chatos? ¿Para el 2030, chatos? ¿No hay otra fuerza mejor que la mía? ¿Somos la segunda fuerza de Morena? ¡Ah, no, no, no! Este digo que no hay tribus, ¿verdad? ¿No nos vamos a someter a esa señora? ¿A la señora Claudia? ¿No a Doña Soberbia? Ya me pusieron mi cagotiza, chatos. Pues ni modo, chatos. De todos modos, las cosas no cambian para el 2030. Buenísimos cartones y como siempre, bueno, con la muy buena edición... ...y el muy buen doblaje de Mayim Buda Ombrovsky. Ya lo sabe, el queridísimo David Manrique publica estos cartones... ...en Luces del Siglo, para que no se lo pierda. Está en las redes sociales, Luces del Siglo. No, se le vaya por ahí. Bueno, pues efectivamente, no creo que mi ley vio en otro planeta... ...quién ni enterado de quién es Vicente Fox, Felipe Calderón... ...no, o sea, ahí anda con su motosierra ahorita ahí... ...corriendo por las calles de Buenos Aires, ¿no? Muy infame. Pero bueno, muchas gracias al queridísimo David Manrique... ...y muchas gracias al queridísimo Guiomayim Buda Ombrovsky... ...aquí en Sin Censura. Le pido el equipo...